Y les quiero mandar un beso muy fuerte y decirles que estoy deseando verlos en persona La primera vez que fui a Lima fue muy, muy impactante para mí Fue el primer país de Latinoamérica que pisé en mi vida Así que para mí supuso algo muy fuerte Bueno, en un momento marcado cuando entramos a un programa de televisión que se llamaba Combate Y bueno, cuando entramos el coche de Lalo, que era de Sony de Lima, quedó totalmente destrozado Porque había un montón de fans en la puerta y quedó totalmente destrozado Y luego para salir del programa, para salir, me tuvieron que sacar en una furgoneta de carga Para mí, él es como una persona cuando estuve haciendo todo, cuando estuve aquí Yo tengo una gran música en realidad por él, porque yo empecé imitándolo Como cualquier hermano pequeño, una hermana mayor Y bueno, para mí Eli es algo muy importante Pues, traigo un show, yo creo, muy completo, muy variado Van a poder ver muchas coreografías durante el show Porque es algo que me encanta y me apasiona Disfruto muchísimo cantando y bailando Hay también mucha música en directo Hay momentos del show muy íntimo Donde cojo un piano y una guitarra La gente que viene se lo va a pasar muy bien A todas las historias de King Seating Les quiero mandar un beso muy fuerte Y decirles que estoy deseando verlos en persona Y daros un beso y un abrazo gigante Os voy a dejar sin respiración Muchas gracias